¡Exclusivo! Para dedicarme al 100% a mis empresas, bueno, en un mayor porcentaje, si podría decirse, hemos llegado a un acuerdo con los ejecutivos de que yo los acompañe hasta diciembre para darle continuidad al trabajo que hemos realizado durante estos tres años, que han sido tres años fantásticos de aprendizaje. ¿El hecho de romper relaciones con esta red nacional afectará de alguna manera la relación que sostiene Supermodel con ATV? No, para nada. Mantenemos una relación fantástica. Es más, yo agradecidísima con el apoyo y la comprensión que ellos me han brindado. ATV continúa siendo la red oficial de todos los eventos de Supermodel. Ya está firmado el convenio entre mi hermana y ATV para el auspicio del Bolivian Tropic. ATV seguirá siendo la red oficial de Supermodel. ATV seguirá siendo la red oficial de Supermodel, siempre y cuando esté en los planes de ATV. Los planes de Supermodel están. Martín Méndez fue quien llevó adelante los proyectos televisivos Todo Bien y Twin Earth. Con su renuncia a ATV, ¿estos programas tendrán continuidad? Son proyectos consolidados. Estos proyectos han nacido en 2010. Han tenido muy buena aceptación del público, muy buena aceptación comercial también. Tienen larga vida todavía en ATV. Tienen larga vida todavía en ATV. Cambiando de tema, se viene escuchando que Maricruz Rivera sería quien ocupe el cargo de gerente regional de ATV. ¿Será que Martín Méndez tiene algún dato sobre este rumor? No he escuchado nada. Mi reunión que ha sido con el presidente del directorio, él me manifiesta que mientras yo esté a cargo, hasta diciembre, esto se va a mantener acéfalo, simplemente con la asesoría mía, con este manejo, hasta diciembre, y que a partir de allí ellos verían qué rumbo toman. ¿Te gustaría ver quizás a Maricruz Rivera tomando el mando de ATV Santa Cruz? Por supuesto, me encantaría. Maricruz Rivera llegó a ATV atendiendo una invitación mía. Y bueno, se la jugó por la confianza que ella me tuvo en su momento. Me encantaría que una mujer ocupe este lugar porque, lo sabe, somos escasas las mujeres en puestos directivos en el mundo de la comunicación. Le consultamos a varios conductores de ATV si tenían algún conocimiento sobre la supuesta propuesta a Maricruz. Estas fueron las impresiones del caso. No sé si sería el momento de agarrar una gerencia, puesto como te digo, ella está abocada al ámbito de prensa, donde he visto que su crecimiento ha sido grande. Si es que se lo han propuesto a ella, yo creo que es la persona que han visto que tiene la capacidad, al igual que la tuvo Marti, entonces, bueno, si ella entra, belleza. La persona que vaya a entrar a escupar el puesto va a ser escogida por los gerentes de ATV y seguro va a ser una persona muy capaz. Y si Maricruz y los dueños del canal ponen los ojos en ella, pues es porque de verdad es una persona apta para poder llevar adelante un canal. No sé, la verdad, de Maricruz no lo esperaría y no me parecería, ¿no? Porque tal vez tiene actitudes, tendrá, pero no la veo a Maricruz como una gerencia. No la veo a Maricruz como una gerencia. No, no, no. Bueno, son realmente opiniones diferentes que existen en todo lugar, pero sabemos de que Maricruz Rivera ha mostrado un crecimiento muy, muy grande desde el momento que ingresa a ATV, un cambio radical en su vida, tanto sí de que se fue a vivir hasta la ciudad de La Paz para tomarse en serio el papel de presentadora de televisión y el rol de trabajar en prensa, de que no sé si en su vida encajaría el volver, el retornar a Santa Cruz. Es su tierra, ¿no? Yo creo que sí. Le encantaría. Y además que llevo una relación con Fernando Rojas también de aquí de Santa Cruz. Pero yo sí la creo capaz a Maricruz para que pueda ocupar el lugar de Martín Méndez. ¿Por qué Natalí dijo que no? No le conviene, creo, a ella, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa que sí importa. Yo conozco a Maricruz, tuve la suerte de colaborar con ella. Porque Martín, que yo sepa, Martín Méndez la metió a Natalí a ATV, ¿no? Y entra Maricruz, se va Martín, ¿qué pasaría con ella? Porque ella no cree. Sobre la continuidad de las figuras y de los proyectos que Martín Méndez, bueno, llevó al aire, como es todo bien, y Twiners dice que se mantiene. Entonces, no creo que haya ningún riesgo de que Natalí quede fuera en caso de que Maricruz Rivera, bueno, tome la gerencia regional de ATV. Además que Natalí tiene un trabajo excelente dentro de Twiners. Sí, exactamente. Y además es uno de los otros más lindos de ATV. Ahora, si Maricruz ha crecido es porque se le han brindado las oportunidades. Y si se le da esta oportunidad, yo creo que va a ser muy importante para ella. Y bueno, si ella se fue hasta la Ciudad de La Paz porque quería estar un poco más tranquila, dejar de un lado la frialdad de la farándula en Santa Cruz de la Sierra, y ahora si retorna a Santa Cruz, va a ser para adoptar un cargo gerencial un poco más tranquilo. Entonces, ella también tiene que cuidar su vida privada y pública a la vez. Hay que pensar que Maricruz está bien capacitada para trabajar. Ella aceptó el reto de ir a La Paz con todos los riesgos que había, meterse en prensa, aprender bien. No es fácil. Conoce ya bien el canal desde el interior y es muy fácil que ella evidentemente pueda retornar porque conoce ficción, conoce prensa y lo más importante, conoce a toda la organización del canal. Yo creo que la hará muy bien y no digo que mejor, pero se supone que el que siempre te cambia va a superarte a ti. Yo creo que es una prueba importante. Cuando uno hace un cambio tan radical en su vida, de subir una gerencia regional, se maneja mucho el tema administrativo. Sí, exactamente. Ahora, si recordamos el trabajo de Maricruz, se ha ido escalando. Porque entró de presentadora a un programa matinal, luego se fue a la Ciudad de La Paz. Ahora, lo que no me quedó claro, Mario, es que venía un proyecto de un noticiero de un programa en Aymara. ¿Se concretó o no? No, no se concretó. Bueno, se ha concretado, pero no exactamente con Maricruz Rivera como presentadora. Es un programa que sale después de la medianoche y bueno, está en Aymara a través de ATV, pero en la Ciudad de La Paz. Lo único que les puedo acotar aquí, y me disculpan, ¿no? A no dejar yo de meter mi cuchara feminista, pero realmente me encantaría, siendo Maricruz, que después de Marti Mendes, me quedo con eso que dice Marti, realmente el puesto de una mujer dentro de una empresa, de una gerencia, me parece demasiado importante porque las mujeres somos capaces de... Somos multifacéticas y podemos hacer muchas cosas y podemos hacerlo muy bien y más bien que cualquier persona. Y con una mente más fría, más fría y más calculadora. Y ahora, mira, en caso de que se dé, bueno, ATV cambia la gerencia regional de Santa Cruz y pondría a otras rubias, ¿no? Exactamente. De una bella a otra bella. Déjenme decirle que Marti Mendes está increíblemente hermosa. Y saliendo un poquito del tema, debíamos a Arnold Vanegas atrás de... Deje de comer a Arnold. Saludos a Arnold. Basta, basta. Raisa, ¿qué dice La Paz sobre esta posibilidad todavía? No está concretada, pero posibilidad. Les cuento que acá se baraja otro nombre. ¡Otro nombre! ¡Atención! Igual estamos hablando de una gran conocida como es Marcela Rangel, que como ustedes saben y todos, ya está 25 años trabajando para esta red de ATV prácticamente iniciado ahí, continúa. ¡Otra rubia! Y a mí me comentaron que ya la están viendo para un alto cargo que ya no va a ser dentro de las pantallas. O sea, va a ser paquete interno. ¡Veinticinco años! ¡Veinticinco años! Tiene más experiencia. Esa carrera periodística pesa, pesa. Coméntanos con Irma de que realmente la red ATV muy bien piensa, que las mujeres al mando me parece que todo va a salir bien. ¡Eres al poder! Así viene el origen del Grupo Prisa. Así viene, que se está ahorita al poder. El Grupo Prisa en España, siempre que era el Grupo Polanco, las mujeres tenían un peso muy específico. Bueno, vamos a seguir en el encanto y hablando de muchas más. ¡Gracias! ¡Gracias!